La verdad que muy contento de estar aquí en Balcheta, terminando el año entregando viviendas. Creo que a lo largo del año cerca de 1.600 viviendas hemos terminado de entregar en todo el territorio provincial, en las ciudades grandes, en los parajes, en los pueblos más chiquititos, en todas las regiones de la provincia. Bueno, esto es trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, de financiación conjunta de la provincia con el Gobierno Nacional. Agradecer a las empresas, a los trabajadores de la construcción, a todo el personal del IPPB que logró llevar adelante esto. Así que la verdad que muy contento. ¿En este sentido qué se viene para el año que viene? Bueno, estamos preparando un plan de 600 viviendas más, que la estamos armando con el Gobierno Nacional y con las distintas empresas. Así que estimo que vamos a estar lanzando esa licitación para el mes de enero, febrero. Y ahora con el sistema de nueva redeterminación de precios que tenemos, seguramente vamos a tener unas buenas ofertas. La verdad que no me la esperaba. Estoy muy contenta y agradecida eternamente con mis padres que me estuvieron viviendo con ellos todavía. Y fue una emoción muy grande. Ahora podemos tener nuestra casa. Muy esperado también porque no teníamos casa. Y bueno, nos tocó esto y nos vinimos de... Hace mucho tiempo que estábamos esperando poder salir adjudicados con una vivienda. Así que bueno, re felices. ¿Cuánto tiempo esperando, Sergio? Y nueve años, más de nueve años. Dos planes de vivienda anteriores. Y este, en este, nos tocó. ¿Y hasta hoy viviendo con alquiler? Alquilando o alguien que nos ayudara, nos prestaba. Así que, no, felices. Aparte tuvimos una bebé, así que ahora tenemos donde estar. La verdad que es una alegría muy grande, sobre todo para mis hijos y... Bueno, por la espera en realidad, pero ahora contentos. Y a mirar para adelante. Aparte nos vamos a instalar rápido y planificando a ver cómo vamos a empezar todo de nuevo, una vida nueva acá. Con una linda forma cerrada del año. Ah, genial. Muchas gracias. Bueno, y felicidades para todos.